Bonjour, je suis François, je suis professeur de l'Institut Francais a Madrid. Y bueno, pues, estamos dando clases como antes. Lo único detallito es que ahora tenemos mascarilla, pero al final las clases siguen siendo con la misma dinámica y con mucha vigereza, pero también mucho trabajo y los alumnos la verdad que están muy contentos de volver a poder encontrarse en presencial e interactuar. Y también tenemos la opción de hacer la clase mita presencial, mita online. Y a distancia tenemos herramientas para que las clases sigan dinámicas y super activas. Así que es una opción muy interesante y al final pues a disfrutar a pesar de la crisis de Abandoned Francais.